Eres joven y bonita Y provocas a los hombres Pero conmigo no juegues Que conmigo te confundes Soy una persona buena Y la gente me conoce Tengo una casa y un niño Y tú a mí Ay, ya no me quieres Ya no confío Que estamos en malos tiempos Que la conoce por buena Y por dechos son veneros Y yo pensaba Que ella a mí me quería Con otro hombre Y a su vida se veía Ya no confío Que estamos en malos tiempos Que la conoce por buena Y por dechos son veneros Y yo pensaba Que ella a mí me quería Con otro hombre Y a su vida se veía Apartarte de mi vida Yo te quise Con locura Te mostré Mi confianza Y tú a mí Ay, no me querías Ay, ya no me querías Eres como la serpiente Cuando atrapas Supresa Vas provocando A los hombres Anda, ven Que te denigrará Ya no confío Que estamos en malos tiempos Que la conoce por buena Y por dechos son veneros Y yo pensaba Que a mí ella me quería Con otro hombre Y a su vida se veía Ya no confío Que estamos en malos tiempos Que la conoce por buena Y por dechos son veneros Y yo pensaba Que a mí ella me quería Con otro hombre Y a su vida se veía Ya no confío Estamos en malos tiempos Que la conoce por buena Y por dechos son veneros Y yo pensaba Que a mí ella me quería Como otro hombre Y a su vida se veía Y yo pensaba Y yo pensaba Que a mí ella me quería Y yo pensaba Que a mí ella me quería ¡Gracias!